Hola, muy buenas a todos, aquí Rebrito Nuevo y seguimos con One Piece Kai Sukumuso 2. Bueno, recordad que en el tercer episodio nos pasemos el Dream Story al completo, pero ya os dije al final del vídeo que esto no acaba aquí y todavía sigue con una historia, una historia alternativa, que bueno, es por así decirlo, de este Dream Story es la historia verdadera. Bueno, la otra es una historia que, aunque sea todo inventado, pero representa que esa historia que hemos visto es falsa, por así decirlo, y la que vamos a ver ahora es la verdadera de esta historia inventada. Entonces, ¿qué hay que hacer para desbloquearlo? Ya os lo expliqué en el vídeo final, pero vamos a continuar, voy a seguir como si continuara, le voy a llamar episodio 20, pero en vez de llamar Dream Story voy a llamar True Story, la historia verdadera. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, aquí sale el mensaje, como veis, me sale el mensaje de que en el capítulo 4, episodio 2, se ha desbloqueado un nuevo episodio que hay que hacer sobre Barba Blanca. Os acordáis que cuando Barba Blanca estaba infectado, bueno, pues nos atacaba y tal y cual. Bueno, pues hay que repetir este episodio. ¿Qué hay que hacer para desbloquear esto? Os vais al siguiente modo de juego, de las misiones estas, ya os lo expliqué. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer absolutamente todas las que están desbloqueadas, todas las que veis que tengo hechas. Todas, todas, todas. Todas estas, las que tenía yo desbloqueadas, hay que hacerlas todas. Y la última que se te desbloquea es la de Barba Blanca. Cuando completas la de Barba Blanca, entonces ya te salta el mensaje que hemos visto ahora del Dream Story, que hay que repetir este episodio. Vale, entonces lo vamos a repetir y esta vez os voy a enseñar a Nico Robin. Me voy a enseñar a Nico Robin. Y ya os dije que después de Garp os subiría a Nico Robin. La han mejorado un poquito más. En el 1, a mí no me gustaba mucho, pero bueno, aquí parece que en algunos ataques están mejor. Pero bueno, ya opinaréis vosotros que tal. Entonces hay que volver a repetir el episodio. Pero ¿qué hay que hacer en este episodio? Pues cuando Barba Blanca está infectado, por culpa del dial que tiene Barba Negra, lo que voy a hacer es no matarlo. En el otro episodio lo que hice es matarlo. Claro, matar entonces desbloquearse del final falso, por así decirlo. Y lo que hay que hacer aquí es no matarlo. Ya lo veréis, ahora os lo enseñaré. Bueno, no lo he probado, así que bueno, lo estoy haciendo. Yo espero que me salga bien. A ver, me pongo... Ya tengo un montón de apoyo, o sea, un montón. Me voy a dejar al... Sí, me voy a dejar al Marelland mismo. Es igual. Y vamos allá, sin pensarlo. Entonces en el momento en que esté infectado, no hay que matarlo. Entonces se desbloqueará un nuevo vídeo, nuevas cosas, ya lo iremos viendo. A ver si me sale, yo creo que me saldrá. Lo estoy haciendo aquí a pelo. Pues aquí tenéis a Nico Robin, a ver qué hace con el Serec. Ah, sí, se ponen las gafitas esas de eso. Bueno, vamos allá. Este ataque es nuevo y me mola un montón. Es el que más me gusta, la verdad. O sea, que hay un montón de manos. A ver, vamos a ir directamente al grano. Recordad que este episodio fue muy largo. Había un montón de luchas con Moria. A ver, vamos a ir a las zonas que parpadean en verde. A ver, aquí está la Arba Blanca. A ver, voy a intentar enseñar todos los... Los combos. Si los tengo del bazooka, ¿no me dejan? Vamos a ver. Eh... Joder, los del bazooka, tío. ¡Haki! Este ataque es el que más me gusta. Ah, y otra cosa sobre los personajes de apoyo. Ahora veréis que saco a Magellan, pero simplemente hace un ataque y se pira. Porque estos personajes no son jugables. Y al no ser jugables no te deja moverlos libremente por el escenario como ocurren con los que son jugables. Que te dejan manejarlos hasta que se agota la barra y luego puedes hacer su ataque especial. Aquí no, aquí simplemente hace el ataque especial y se acabó. Porque no son personajes jugables. Hay mucha gente que, he visto por Force y eso, dice ¡Ay, podré manejar a Arlon, podré manejar a Drone Kree, podré manejar a Magellan, no sé qué, a los CP9! No, no son jugables. Yo digo porque a la gente les está haciendo ilusiones de que los puede utilizar y no son jugables. Simplemente son los 37 de esos personajes que hay y nada más. Los demás son de apoyo, hace un ataque especial y se acabó. O sea, nada más. He visto muchos comentarios de gente que está muy ilusionada con el tema y les deja comentarios y siguen empeñados en que sí que estarán. Digo, bueno, pues allá vosotros. Pero bueno, yo lo digo desde aquí para gente que, no sé, que tenga dudas sobre el juego, ¿no? Más bien por eso. Pero hay gente que sigue ceñía en que, sí, voy a poder manejarlo. Pues ole tú, que no vas a poder. Pero bueno, yo siempre le he dicho con buena intención de, no te ilusiones mucho ahora que luego te vas a llevar un chat junto a la cara. Y bueno, dicho esto, vamos a seguir pegando palos, que no sé ni lo que estoy haciendo. Vale. Esta zona ya está completita. Voy a ir a la que está, vale, aquí delante. A ver. Ace, algo pasó con Ace. Tengo que ir donde está Ace. A ver. Sé que había un ataque en Nico Robin que estaba chulo. Pero no, no me acuerdo del combo, la verdad. Sí, sacaba manos de esa girante, pero la sacaba un montón de veces. Oye, mira tú. Está muy poco mejorada Nico Robin, la verdad. Me están en los ataques especiales. Y algún combo nuevo que tiene, que está muy chulo como ese de las manos. ¿No puedo pasar por aquí todavía? No, entonces va a ser verdad que tengo que ir a... Mira, voy a hacer el primer ataque especial para que lo veáis. Es muy bueno. Mira, mira, como saca la pena. Pum, 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 pum. Pisotones. Es chulísimo. Ah, mira, ya está. Oh, perfecto. Este también está bien. A ver. Vale, es el mismo. Y si... Es algo así. Hace este. Estoy hablando todas las combinaciones posibles. Ah, mira, mira, este, este, este es el que decía yo. Lo sacaba ahí las manos. A ver. Hay que matar al pacifista, eh. A ver, espérate. Si me sale el mismo combo de antes. No me va a salir. Ahí está. Pum, va. Ese, ese que yo creo, creo que es nuevo ese. Ese que he hecho ahora salen como dos ni con Robin. A ver si me... A ver si me sale. No, este no es. A ver. A ver, este es el que más me gusta. Pum, 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 pum. Salen ahí todas las manos. Vale, ¿dónde hay que ir exactamente? ¿Dónde hay que ir exactamente? ¿Debería de abrirse esto? Sí. Hostia, Kainu. ¡Ataque especial! Ah, le voy a enseñarles el segundo ataque especial. Bueno, ese ya salía. No, no. Es el que te coge bien por tus partes. ¿Va a irse un gancho? Ahí está. Toma. Te ha dolido, ¿eh? Adiós, Akainu. Bueno, para la desaparezca. Uy, creo que tengo que ir... No sé si tengo que cargarme primero a los que están aquí. Cuando salen en muchos sitios, creo que tengo que ir allí a la derecha del todo. Bueno, ¿eh? Ah, está Kizaru. Ah, no. Kizaru está a la derecha del todo. No. Vamos a sacar a Magi, ¿no? A ver, simplemente hay algunos personajes que hacen un ataque que es bastante que te digno. Es lo que digo, o sea, estos personajes de apoyo... Hay algunos que sí, que están bien, que te pueden ayudar mucho. Pero hay otros que no... Depende en qué posición estés, no haces absolutamente nada. A ver, aquí está Kizaru. Ese ataque también, ¿no? Salen como Donnie Corrón. Hostia, le he cogido, ¿eh? Ataque especial. Ah, bueno, y otra cosa que os quería decir. Cuando hagamos lo que tengamos que hacer con Barba Blanca, se desbloquea Barba Blanca, ya. Y Trafalgar al lado. Eran dos personajes que se desbloquean aquí. Como ya dije, hay personajes que no los tengo desbloqueados y se desbloquean aquí. Y en los anteriores episodios, que tenga que desbloquear los otros dos esos que están ahí como bloqueados. Ahí ya desbloquearé a Kizaru, a Kainu, a Neru y Barba Negra. Bueno, ya lo iré espinando más adelante otra vez. Joder, con a Kainu de los huevos. Hay a Kainu. Kizaru. Kizaru. Borzalino. Toma. Hostia, que bueno eso, ¿no? Ah, mierda. No me gusta cuando haces eso. Ah, no puedo hacer nada, tú. ¿A que te cojo de las pelot... ¿A que le cojo de las pelotillas? Ahora para que coja el soldado este que tengo aquí, ¿no? El mariner. Ah, no, no, le cogí a él. Perfecto. Perfecto. Voy a ir ahí abajo porque a ver si van a morir y la vamos a abrir aparte. Hay alguien que tiene que dirigirse allí. No sé quién es. Aquí está Marco. Pues debe de ser Ace o... Hostia, aguántate ahí ni el chaval. Esta es la mía. ¡Pisotón! Los que locura, ¿no? ¡Corre, corre por el pacifista! A ver, a ver si es un nuevo. ¡Vamos! Voy a ayudar a... A ver... A ver... ¡No me hagas la madre que paré el pacifista! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Uy, mierda! Vale, perfecto. Monedita. Monedita. A ver, si es ese, tiene que dirigir allí. Hay que llevarla porque si no, no avanza. Hostias. Madre mía, que follón. Madre mía, que follón. Madre mía, guay. Madre mía, que follón. ¡Pisotones! ¡Vamos! Toma. Mola cuando salen ahí cósmicos roaming de golpe. Está chulo eso. Vale, ahí se avanza o no avanza. Ah, está bien. Ya me los cargo yo, no te entretengas. Se entretiene el colega y... Ya está, ya me ocupo yo de ellos. Ahí, ahí. Vemos mal que me he matado. Ya va para allá. Vemos mal, eh. Vale, ¿y ahora qué? Vale, ahora salta el vídeo. A ver qué pasa. Se me queda ya lo de Barba Blanca. Ahí está. Shirohi. Akainu. Aquí tenemos un premio. Lejos de los hermanos. 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 Ah, las infestadas. Kurohi. 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 Ure no control rwera. ¡No se puede que no se pierda! ¡Dios! ¡Suscríbete al demonio! ¡Vamos! Vale, ahora viene el momento clave, que lo que hay que hacer es que Barba Blanca no muera, o sea, mejor es no tocarlo, a ver, puedes luchar con él y tal y igual, pero sin matarlo. Hacerme que la otra vez lo que dice fue matarlo. A ver, no sé si tengo que ir a acompañar a alguien o inventarme carga a otros enemigos. Ace tiene que ir hasta allí, donde está Ace, Luffy. A ver, un momento. Ace y Marco, vale. Vale, ellos se tienen que dirigir hacia Barba Blanca. Yo lo que voy a hacer es ir ayudándolos, pero sin necesidad de ir allí a Barba Blanca y matarlo. Los acompañaré. Uf, la miedo a la peña, que mire, madre mire, chaval. Toma. Ahí estamos. ¿Veis? Se tienen que dirigir. Si os fijáis en el mapa, se ven las flechitas azules que se van dirigiendo hacia allí. Yo los iré acompañando. Vamos allá. Muérete. Ahí. No os entretengáis, por favor. Vale, vale. Ahí se está avanzando. Marco. Marco se está entreteniendo ahí la madre que lo parió. Toma. A ver, a Marco ya le he perdido de vista. Ah, vale. Está lleno. Vamos, Marco. Avanza, avanza, avanza. No te quedes ahí. Míralo, tío. Ve a un tipo acá. No, no. Vete, 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 vete. Vale. Vale, ahora sí. A ver dónde va. Vale. Ace ya está allí. Luffy. A ver, a lo blanco lo voy a dejar intacto, eh. Hostia. Míralo, está aquí el loco. Madre mía. No lo matéis, no lo matéis. Madre mía, capaces son de matarlo. Sí, yo quiero el cofre ese. Vale, Marco, ya está. Ya están todos, ¿no? A lo mejor ahora salta algún vídeo. Ace. Oh, dicen que están hechos polvo. Tengo que dar vida. Mira. Mira. Vale. Creo que ya lo hemos hecho bien. Robin Ace. Robin Marco. No lo matéis. Vale, perfecto. Vale, lo hemos hecho bien, creo. Sí, van todos a él. Se ha parado. Bueno. La blanca está poniendo con... está poniendo controlar el... el efecto de... del humillo, eso. De esta manera se salva, claro. Perfecto. Haciéndolo de esta manera se salva, están todos ahí ayudándole. ¿Veis? Esto es lo que yo decía que hay que hacer para cambiar el final bueno, el final verdadero... de esta historia inventada. Perfecto. Ahora tenemos que seguir. Ahora sí que ya... lo que hay que hacer es... ya completar todo, ¿no? Supongo que tendremos que luchar con Moria 800.000 miles de veces. Claro, que los verdaderos malos son... Kurohi... Moria y Eneru también. Está compinchada con ellos. Bueno, los que están liándola bien 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 parda es Stitch y Moria. Vale, se ha abierto ya las cuatro zonas esas, ¿no? Pues voy a ir... Voy a hacer un ataque especial aquí para cargarme de esta peña. Hala. Adiós. Voy a ir directamente a las zonas esas. No, está. Vale. No, voy a ir directamente a... a por los Moria. Bueno, no. Claro, Moria, Stitch y la esta peña. Bueno, a ver qué pasa ahora. Tich, se ha vuelto loco. Ya no, si va por ahí. Voy a por ti. Toma, 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 tómalo, estoy aquí. Ah, 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 ah. Que me encierran. No. Está el Moria de los cojones también. Quédate, las penas salen. Joder. Vamos, que te queda nada. Joder, con el Moria, tío. Madre mía, qué pesadilla. Bien. Adiós, Stitch. Adiós. El Moria, tú, me tiene frito ya, eh. Pero es que esa es su sombra. Yo no sé dónde estará. Hay que estar por ahí. No lo veo. Aquí, aquí, detrás. Míralo. Aquí estabas tumbado, eh. Mientras manejabas tu sombra. La madre que me parió. Si te habéis fijado, ahí estabas ahí tan tranquilo. Vale, ya está. Eh. Ah, mira, allí me indican algo. Una flechita. Voy a ir justamente allí. Hay alguien que se tiene que deshilar a la zona de allí. Vale. Vamos. Ah, vale. Enero. Vale, vale. Que te deje dirigirse allí es... Gar. Se tiene que enfrentar a Kaino, creo que era. Eh, 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 eh. Es muy fuerte el enero, eh. Madre mía. Vale. 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 ¡Toma! ¡Del tirón! ¿Tengo una monedita? Sí. A ver, ¿va para allá? Sí, sí que va para allá Garp. Perfecto. Tengo que venir para acá. Ah, no es Kizaru. Ya está aquí. Hostia, que mamón. ¡No! ¡Vamos! 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 Vaya por dios. ¡Vamos! Hostia, ha desaparecido. Digo, lo estoy buscando. Como va a destembrar la velocidad de la luz, pues yo lo sé. Se ha ido donde está Kaino, tío. Ah, ya está. Ahora se han vuelto aliados nuestros. Claro, como pasaba también. Perfecto, pues ya está, ¿no? ¿Acaba ya el episodio aquí o...? Creo que sí. Ahora son nuestros aliados. Moria. Uy, ha salido Moria por allí. Claro, claro, la verdad es que había que acabar con Moria, sí. Para que saliese del vídeo de Luffy luchando con Moria. Exactamente. No tengo que ir a buscarlo. No tengo que ir a buscarlo. Adiós, ¿dónde está? Hostia, Dios. Dios. Se ha vuelto enorme. Qué locura. Bien, 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 bien. Vamos, vamos a por él. Ah. Joder. Bien. Alá. Oh, hay un cofre aquí. Ahora hay que hacer... Oh, esto es verdad. Lo de las cuatro zonas. Hostia, no me acordaba de eso. Vamos. Bueno, al menos nos ayuda aquí. Claro, ha caído toda esta peña porque si no... Madre mía. Hostia, qué locura. Perfecto. Vale, hay que acabar con este. Bien. Perfecto, vamos a la siguiente zona. Aquí están. Bien. 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 Akaino, nos está ayudando el colega. Vamos. Hay que matar a este. No, Akaino, por favor. No te queda nada. Bien. Vale, ya está. Perfecto. Siguiente zona. Voy a ir mejor a la de arriba porque hay alguien ahí. Como tenga la vida chunga. Uo, ese ahí si la tiene chunga. ¡Pumba! Perfecto. Maldito. ¿Dónde está? Ah, míralo, ahí tumbado. Empezamos. Uf, uf, uf. Joder. Joder. Ah, que me ha dejado ahí metido. Hostia, Dios. Madre mía, que bicho. Que enorme se ha hecho. O sea, yo necesitaría algo de vida, eh. Para ir más seguro. Uf, tengo una vida chunguísima. Necesito algo. Vale, guay. Hay algo por aquí. Aquí. De nada, aloce. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Me mola este ataque, en serio. Opa, 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 razas con todo. Venga, va. No. No. Veneno para todos. Vale, hay que matar a ese. Es el que queda para conquistar la zona. Vamos y lo pisamos. Uy, casi, casi. Oh, he subido el nivel. Perfecto, la vida a tope. Uf. Este video está siendo más largo. ¿Qué es lo que hice anteriormente de este episodio? Vamos a ver. A por Moria. Vamos. No te empieces a tumbar, que te veo. Dios. Oh, vamos, 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 vamos. Espera, que te piso. Qué puro. No, 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 no. Me han dejan cerrado ahí. Qué locura de Moria, tú. Corre, que lo tengo ya. No te muevas. Ya está. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!